A ver, esta bebida de soja, de vainilla, del consumo, no es vegana. Lleva el lácteo supuestamente, o sea, es vegetariana, quién lo iba a pensar que también le van a meter lácteos, teniendo en cuenta que la de chocolate sí que es vegana, pone veganos, pero me acabo de dar cuenta ahora que pone vegetarianos. Digo, y qué raro que en uno ponga veganos y en otro ponga vegetarianos, se llama a servicio de atención al cliente. Y me ha confirmado la chica que si pone vegetarianos es que no es vegano y que lleva ingredientes de origen animal y seguramente es por la B12 o alguna vitamina, muy probablemente sea por la B12, que no es de origen vegetal. Entonces hay que tener cuidado con el tema de las vitaminas, porque el otro día me pasó algo parecido con una margarina que compré también en consumo, que como yo mirando los ingredientes no ponía que llevaba lácteos y de hecho en la caja ponía sin lactosa y bueno, pues yo pensé, vegetarianos, bueno, los veganos son vegetarianos también, vegetarianos estrictos es un vegano. Entonces pensé, si miro los ingredientes no veo que pone por ningún lado leche ni lactosa, pero yo en el sabor notaba algo raro y llamé al servicio de atención al cliente y me confirmó que una vitamina no es vegana. Una vitamina, entonces, pues esto, tener en cuenta que no, que no, es que no le veo la lógica, o sea que el de chocolate sí que sea vegano y el de vainilla no lo sea, se supone que... Y cuando alguien compra de soja es que meten lácteos hasta en la sopa, en todos lados meten lácteos, o sea, donde menos te lo esperas, se supone que la gente cuando consume de soja es porque somos intolerantes o a los lácteos o a la crueldad hacia los animales, entonces no le veo lógica que le metan lácteos también aquí y que tener mucho cuidado, pues ya nunca más voy a comprar esta. La compraré en Mercadona, que esa sí que es vegana, la de vainilla, que también está buena. Y eso que es que, o sea, es que estaba tomando las dos así en plan, porque a veces me gusta mezclar sabores y estaba con las dos, un poco merendando ratos un solo dulce, también de unas y de otras y comparando un poco texturas y tal, y he notado mucha diferencia la textura y bueno, pues eso.